Murió Francis, Frankie Mossman, actor de Spartacus, a los 33 años. Hay luto por la muerte de Francis, Frankie Mossman, nacido en Nueva Zelanda y conocido por sus papeles en las series, Spartacus y The Horizon, otra estrella de la televisión se extinguió muy pronto. Francis, Frankie Mossman, actor neozelandés afincado en Australia, falleció el pasado 14 de agosto en su casa de Sydney, a los 33 años. Fue su propia agencia de representación, Catherine Rawlings & Associates, la que confirmó la noticia a E.N.U.S. a través de un comunicado. Es con profunda tristeza que informamos del fallecimiento de Francis Mossman. Francis ha sido parte de CAE Reactors Wanao durante muchos años y fue muy querido en la industria y por sus compañeros. Se lee en el escrito que emplea la palabra Maori, Wanao, que significa, extensa familia. El mensaje continúa así, siempre, fue, un rayo de luz y un pozo de positividad y diversión, se le echará mucho de menos a Francis. Nuestro corazón se extiende a Francis y su familia durante este momento inimaginablemente difícil. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de Mossman, pero sus hermanos, Lorenz y Jeremy, abrieron una página en GoFundMe, buscando recaudar dinero para trasladar los restos del actor a Nueva Zelanda y para cubrir los costos del funeral. El último deseo de la madre de Francis es ver a su hijo una vez más antes de dejarlo en su lugar de descanso. Con su ayuda y generosidad, queremos hacer que esto ocurra, se puede leer en el primer mensaje que se publicó en dicha página. Francis era una fuerza enérgica y un hermano e hijo muy amado. Era un miembro muy respetado de la comunidad de actores y encontró una comunidad familiar entrañable y solidaria en Sydney. Su sonrisa y su enérgica presencia serán profundamente extrañadas por aquellos que tengan la suerte de haberlo conocido. En Instagram, en donde el famoso contaba con más de 12.000 seguidores, se puede ver que la última publicación que hizo data del 12 de agosto, dos días antes de su muerte. El post fue una foto de él cuando era niño, acompañado del siguiente mensaje. ¿Quién hubiera sabido que este niño soportaría tanto dolor? Tres días después de que se abriera su página en GoFundMe, su hermano brindó una actualización. Estamos abrumados y agradecidos por las donaciones que han llegado durante las últimas 24 horas. La carga de COVID y los encierros hacen que estos gestos sean mucho más significativos. Y por eso les agradecemos, se lee en un principio. Esto, es un testimonio del impacto que Francis tuvo en su familia y amigos, y del espíritu generoso de las personas cercanas y lejanas. Estas donaciones ciertamente ayudarán a traer a Francis de regreso a casa y darle la mejor despedida posible. Los servicios y memoriales se darán a conocer lo antes posible. Los mantendremos actualizados en todas las plataformas. Muchas gracias a todos, agregó Lorenz. Francis interpretó a Vitus en la serie de acción, Spartacus, The Stars, en 2012. Además, apareció en la telenovela de Nueva Zelanda, Shortland Street y en la serie web, The Horizon. Descanse en paz.